Ahora estamos saliendo de la casa, vamos a tocar este centro Van a dar unos 35 locas ¡Eh! 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 ¡Ale con mucho más! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira acá me una cuestión! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Mira! ¿Qué va a hacer? ¿A los que te apagas? ¡No te dan con tu chiquillo! ¡Mira! ¡Apagala! ¡Vamos a hacer una técnica! ¡Una buena! ¿Qué técnica, Juan? ¡Vángale! Bueno, aquí vamos a ver, es el día uno del proyecto Vamos a lograr la fama absoluta aquí en Chile Uy, vamos, ¿cuál es el artista que se lo presenta el día de hoy? Sí, sí, saludo Tengo toda la fe, la que vamos a hacer con 40 locas En el barrio Villavista Jugando batería Ya no estoy muy grande Esto es un show itinerante que se revisará el día de hoy Martes 6 de agosto del 2013 Este momento va a ser inmortalizado Con esta cámara Deberán la evolución de ustedes Nuestros fans De todo lo que va a acontecer Aquí con el artista Sí, muy bien El neumotivó ¿Qué? ¿Qué? 6-4 fuera La idea es ir mezclando, innovando O acá el perro Este güey, esta la batería de él Yo tengo mis baterías Ya, hermano, entonces ¿En eso qué vamos? Ahí con el Christophel me... Ya, pues yo con el Christophel te llamo Oye, te llamo una presión mía Ya, pues, ya, pues Oye, Cristo, pero después de toda la muerte Ya, vale, perro, dale Después te llamo para saber si es que puede venir y viene Si no lo dejamos para otra sesión Nada, este güey es a otro nivel Ahora que lo tocas, pues, ¿en serio? ¿Te gusta verme lo más que aquí? Es para el parte del show, ¿verdad? ¡Ajáte, güey, dale! ¡Ajáte, güey, dale! ¡Ajáte, güey, dale! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!